Final Fantasy Tactics Muy buenas a todos a la Blaseta y estamos en Final Fantasy Tactics A2, episodio número 19. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado. Vamos a entrar a la taberna y a hacer un par de misioncitas. Depende de lo que toque, ¿do? Porque... Tenemos el chef setero en donde necesitamos seis de negociación. Tenemos que hacer examen de negociación sí o sí. Así que vamos a hacer el examen de negociación 1. Aumento del parámetro de negociación, uno, más puntos, bla, bla, bla. Tipo de encargo, cumplir condiciones, lugar, pueblo de Kamoa. Ok, vamos a aceptar la misión. Diez puntitos de clan. Y vamos a hacer el examen ahora mismo. Entonces, supongo que tenemos que ir a Kamoa para poder hacer este examen. Espero que no sea muy chungo, la verdad. Tengo un 14 a 14, 15 del resto. Adaptabilidad es la que tengo a 15, las otras dos a 14. No me gustaría bajar muchos puntos al resto, pero obviamente quiero tener al menos un más 5 aquí. Déjame pasar un poco rápido esto. Simplemente porque ya sé cómo va el tema. Vale, entonces... Comisión menos 1... Oh... Espera, eso es genial. Pero me da un poco igual, porque honestamente los giles dan igual. Esto bajaría de estrés al 10, mientras que pondría negociación al 7. 7, 10, 14, 15. Sí, está bien. Derrotar a 3 rivales sin quebrantar la ley prohibido actuar a distancia. Eso debería ser fácil. A no ser que sean mágicos. Que si son mágicos, en ese caso estoy un poco en la mierda. No, normal. Debería ser fácil. Los conejos no suelen ser un gran problema. Que yo recuerde. Lo que yo haya visto, al menos de momento. Y podemos utilizar el resto de nuestros personajes. Prohibido actuar a distancia. A ver... Obviamente voy a poner el adiestrador para que pille sus mierdas. Voy a poner a todo el mundo, obviamente. Sin embargo, obviamente, el adiestrador es probablemente una unidad que tenga que ir detrás. Junto a la maga blanca. El monje blanco puede ir delante. El manitas da un poco igual, pero... Bueno, lo pondré aquí. Y la otra soldado aquí. Listo. Adelante. Eh... Aquí no me he poder. Porque la experiencia da un poco igual. Y el poder extra 2 me va a dar... Bueno, supongo que un relativo porcentaje. No sé cuánto será. A lo mejor es como... Mínimo vaya, pero... Bueno, es mejor que nada, ¿no? Y aquí nada. Lo que tenemos que hacer básicamente es atacar. Y ya está. 67 puntos de daño es bastante. ¿Quién diría? Que el manitas haría tanto daño. Probablemente no haga una mierda de daño verdaderamente. Lo único es que entre el poder este por 2 y tal... También creo que lleva el mitón de Kaiser ahora mismo, así que está haciendo daño de fuego. Menos mal que ha fallado eso. Sería muy molesto. No, ya sé qué trying. En el caso vale. En el caso eso. Odi eso tío... Eso no. Es fácil. Bueno. Por ende te importantas, violencia? Vale, a ver. Tú deberías morir, a no ser que sea un low low roll. Perfecto. Uno menos es uno menos. Honestamente, creo que sale del embrujo si haces esto, ¿no? Ah, y además curas. Espera, espera. A lo mejor no lo rompes. No, no lo rompes. Wait, pero curar así mola un huevo. Me había olvidado de que ese bastón curaba con un golpe. Vale, supongo que haré daño aquí. Tú vas a perder el turno, tristemente, atacando a uno de tus compañeros, lo cual es bastante chungo. Atacarás al manita, probablemente. Es lo que tiene sentido. There we go. 48 puntos. Bueno, en fin, no me importa mucho, vaya. Pero me gustaría que saliese cesto. A ver. Wait, ¿puedo hacer doma aquí en verdad? Podría ser útil el personaje. En verdad, voy simplemente a atacar. Primero, por si puedo sacar del embrujo. Que estaría guay. ¿Ha salido el embrujo? Sí, nice. Lo que decía. Ah, vale. Dejaré uno para que... Actually, debería haber golpeado al otro. Pero bueno, da igual. Puedo golpear a este. Intentar acabar con él. Este se queda aquí. Danza de guerra. Ok, that's fine. Y podría intentar domar al conejo. ¡Wow! Impresionante. No lo voy a hacer porque obviamente actuarías a distancia. Con esa habilidad. Si lo hubiese hecho antes, quiero decir. Pero ahora sí que puedo hacer esto sin problema. Ok, rabadilla. A ver. Vamos a intentar cargárnoslo ya. 24. Necesitaría otro golpe. Pero el monje blanco no va a poder moverse ese ya. Así que prefiero esperar aquí y ya está. El paladín sí que puede moverse. Y lo siguiente es el adiestradur que podría domar al conejo. Monk. Lo único que hago es esto. Y utilizar la doma así. ¡Ay, sí! Dios santo, esta unidad es una puta mierda. O sea, es que ni siquiera te lo quedas, ¿sabes? O sea, es tan estúpido que es que ni siquiera te quedas a la unidad. O sea, literal, ni siquiera te la quedas. Simplemente es como que puedes utilizarla y ya está. Lo cual es totalmente absurdo. Y está súper mal hecho. Porque, ¿por qué iba? ¿What? ¿Por qué iba siquiera a querer eso? Es tan situacional que da igual. O sea, en algunas peleas no va a ser útil el adiestrador. Es ridículo. Es totalmente ridículo. No sé. Por eso digo, el... Sigue estando totalmente desbalanceadas las clases y tal, vaya. Pero bueno. There we go. Como digo, es que el adiestrador sigue siendo totalmente inútil en comparación a otras clases que hacen lo mismo. Pero es que no sé. No sé cuál es la idea, tío. Moda de hierro, hoja cerrada, ETER. No sé qué da la hoja cerrada. Tendría que mirarlo. Por favor, aparece rápido. Gracias. Enhorabuena. Bla, bla, bla. Comunicativo. No conseguimos nada más. Supongo que necesitas más niveles o algo para ello. Baja la tienda primero. Luego haremos la otra misión. Que probablemente no tarde mucho, mucho en hacer esa misión. Espero. Hay un objeto aquí. Engranaje de reloj. Madre mía. ¿Calavera? Calavera es la A, pero no creo que sea eso. La muda de hierro. ¿Qué nos da? Largo alcance para el artillero y cañón cura para el artimago. Queremos un artillero. Así que eso nos viene bien. Y ya está. Nada más. Bueno. Podemos mirar qué es la hoja cerrada esta en cuestión. Ya que estamos. Listo objeto. A lo mejor no es nada. A lo mejor es un objeto. Un loot. Empiezo a pensar que es un loot y ya está. ¿Yup? ¿Por qué no lo he encontrado aquí? A no ser que sea también un objeto que hay por aquí. Nah. Esto. Entiendo. No sé qué hace exactamente, pero vale. Bueno. Pues nada. Mientras seguiré aprendiendo estas historias, supongo. Oh, ¿ni siquiera te da puntos? Ok. Ni siquiera da puntos antes de los exámenes. Tienes que hacer misiones, sí o sí. Ok. Eso suena. Pero bueno. Y como habíamos dicho, siete días, catorce, quince. Eso es bien. Hablan de misiones y esto es lo que faltaba. El chef setero y rush. Rush. Sanctuers. Vale. Pues negociación seis podemos hacer esto. El chef setero. El chef setero. Let's go. Y lo siguiente pues será hacer la otra misión. Porque supongo que un rango 44 de estos es demasiado, ¿no? Eh, ¿a dónde tendría que ir para esto? No, a las unidades. No, es el clan a lo que quiero mirar. Simplemente quiero ir a la misión cuanto antes. Por favor, videojuego. Esto no. Esto. Colina de Batista. Honestamente, el mundo del videojuego me parece que tiene como un poco más de sentido. Porque el videojuego, o sea, simplemente te lo bloquea. Hay como determinados bloqueos. Que a veces pueden tener un poco de sentido, a veces no. Pero es una cosa interesante verdaderamente. Porque el tema que sucede con este videojuego es que el mundo ya está hecho. No lo puedes poner tú. Que es un poco lo que me parecía como un poco raro. En... En FFTA. Encuentro un bombín de Batista. Ok. Pero he ido a atacar por la espalda. Oh, that's fine. En plan, no tengo por qué hacerlo, así que... La ilustradora aquí puede ser útil, creo. Tenía conejo o algo más, no me acuerdo. Te quiero poner a ti aquí, la maga blanca detrás. Eh... Manitas aquí, soldado aquí. Más experiencia, porque por qué no... Zeta, zeta, la 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 la. Corre, Choli. Hay un montón de zetas. Encontrar bombín de Batista entre tanto hongo y monstruito va a costar horrores. Zeta, zeta, la la la. Si las probamos, podremos saber si son las que buscamos. Pero como nos comamos una venenosa... ¡Pah! Pero no nos queda otra. ¡Hala! A buscar zeta. Adelante. Eso suena. Oh, no. Vale. Vale. Me ha dado probablemente los dos personajes a los que no quería que me diese el freno. Oh, eso suena muy mal. Probar un bocado... Oh, ya. ¿Por qué no? En plan, no tienes nada más que hacer. Probas la zeta. La cabeza te empieza a dar vueltas. Era una zeta venenosa. Ah, por suerte no me provoca veneno como tal. That should be fine. Recordemos que no puedo pegar por detrás. O sea, por la espalda. Supongo que... Ataco y ya está. Ah, es verdad. No puedo atacar. Supongo que utilizo grima y ya está. Aunque obviamente puedo curarla. Ah, no. Le hago daño. Incluso con esto. Curioso. I mean, mejor que nada supongo. Si no, solo podría utilizar curaja. Así que... Buen fallo, by the way. A ver. Monje blanco. Supongo que seguiré pegando aquí y ya está. 45 de año. That's good. Actually, debería haber utilizado mi... Oh, bueno. Never mind. El crítico me ha caído a la boca. Taladro. Voy a abrir esto primero. Jabón. Vale. A ver. ¿Qué tenía de doma? Que no me acuerdo. Toma. Conejo y tomate. Bueno, puedo pillar a este conejo, supongo. Pero no puedo hacer nada. En plan, solo puedo atacar o no sé qué. Ni siquiera me puedo mover. It's so useless. ¿Cómo no puedes ni siquiera moverte con el puto personaje en cuestión? Tiene que ser una broma este puto personaje, tío. Tiene que ser una puta broma lo de este puto personaje. Es que es horrible. Es que no hay por dónde cogerlo. Es totalmente horrible. Por cierto, eso no cuenta cómo golpear por la espalda, ¿no? Gracias. Pero... Es una cosa que dice... Me... Es que me flipa. En plan, ¿en qué momento va a ser esto útil? ¿Cuándo se pone un personaje al lado de otro? Exactamente. O sea, de otro aliado, quiero decir. Enemigo nuestro. ¿Cuándo se ponen dos personajes? ¿Un enemigo? ¿Uno al lado del otro? Sí, a veces. Pero venga ya, van a perseguirte a ti. Es que... Está todo mal, ¿eh? Está absolutamente todo mal. Absolutamente todo mal. No han salido mal, así que le doy la prisa a ellos. ¿Por qué están estas clases en el videojuego? O sea, por... Son terribles, tío. Son terrib... Es que no hay más. Son absolutamente terribles. Creo que no hay ningún motivo por el que tener... Ya lo han visto. Y es que en FFTA era igual. Y me jode muchísimo que siga estando... ¡Wow! Me jode muchísimo que sigan estando de la misma manera. Beyoncé. ¿Se llaman Beyoncé, en serio? Sí. A ver, Beyoncé. Supongo que es un nombre fuera de eso, ¿no? Pero me hace gracia. ¿Es un nombre, Axel? Sí, se llama Beyoncé. Ay. Estoy desculpada. Estoy desculpada. Déjame cortar eso... Para que no les moleste. Lo que hago por ustedes. Lo que hago por ustedes. Ah... Es que tampoco quiero... O sea, voy a venir aquí... Pero no quiero pillar la Z todavía. O sea, probarla. Porque quiero conseguir el resto de cosas, en verdad. Ah, es tan estúpido, tío. Tan estúpido. Lo odio, lo odio, tío. Lo odio. Es que no veo cuál es el motivo porque algo así tiene que suceder en el videojuego. No lo veo. No veo por qué hay clases que te permiten atacar dos veces en un área gigantesca y hacer como, no sé, 250 de daño en un mismo turno. Y luego hay ciertas unidades que dicen 50% de que le dé prisa a todo el grupo enemigo o 50% de que le dé prisa a todo tu grupo. ¡Bra! ¡Ja, ja, ja! ¡Es totalmente ridículo! ¡Dios santo! ¡Maravilloso! ¡Ya! ¿Por qué a mi...? ¿What? ¿Por qué íbamos a tener ningún problema con esto? Dime qué es la buena, por favor. Ya era una seta venenosa. Bueno, al menos ya no tienen prisa. Lo cual no sé si es incluso peor a estas alturas. Oh, por supuesto. Y espera, que el 40% también me va a dar. ¿Se van a quedar todos mis personajes durmiendo durante 40 turnos? ¿O enamorados? Oh, yes. Condena. Bueno, condena es factible. Son tres turnos, pero bueno, condena es factible, supongo. Oh, my fucking God. Odio todo. Lo es que lo puto odio todo. ¿Por qué? ¿Por qué el tema de las clases tiene que ser tan mediocre, tío? Es que no hay ningún motivo por el que utilizar una de estas clases. Honestamente, no hay ningún motivo. No, por la espalda no. Es que no lo veo, eh. 96, 130. Supongo que te ataco a ti. Honestamente, me voy a ir moviendo ya. Mira que me gusta el loot, eh, pero... Oh, además hay trampas. Con mudé. Bueno. Ya, ya por si acaso, ¿sabes? Déjenme abrir esto ya que estamos. Porque, total, es que es deprimente. Cristal eureka. Ah, eso es bueno, supongo. Uh... Supongo que puedo intentar envenenarte o algo. Aquí no va a ser una mala idea del todo, supongo. Hey, vamos. ¿Lo probamos de nuevo? Así, en plan meme. Ya, vamos a probarlo de nuevo. En plan meme. Si le damos prisa otra vez, le damos prisa otra vez y ya está. Yes, let's go. Es totalmente horrible. Es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, no debería hacerlo. Lo estoy haciendo por el meme ya. Me da pereza, obviamente. Pero, en fin. Guatever, me la suda. Pero es que... No lo sé. ¿Por qué? No entiendo cuál es la idea del cuero con esto. En plan, yo... Es que no veo por qué iban a pensar. Oh, sí. Estas dos clases, el adiestrador, es totalmente útil. Y esta clase, el manitas, también totalmente útil. Justificable. Ah, era esta. Ok. Oh, qué exquisite. Este tiene que ser el bombín de Batista por narices. Lo hemos conseguido. Bueno. Pues ya está. Solo quería salir de esta misión ya de una vez. ¿Qué? Creer animal, taladro, icono de Fénix. Bueno. Muy bien. Ah, no. Sube de estrés y adaptabilidad. Eso es cool. Ah, en fin. En fin, en fin, en fin. Pero es simplemente que pillen sus mierdas cuanto antes. ¿Sabes? Y pueda quitar ya esas clases y no seguir utilizándolas. Porque es que no valen la pena. Pero bueno. De momento pues hay que utilizarlas. Qué sé yo. Para de gran tamaño. Esto no es craneo animal, ¿vale? Y esto es la varón. Que yo supongo que es que no me la puedo comprar. Me falta algo para la sea aquí. Déjame interrumpir esto. Porque quiero ver si puedo comprar el varón o no. Lo más probable es que no. Pero bueno. Por si acaso. Está por aquí, ¿no? Espada larga defensora. No. Bueno. Simplemente por tenerlo de nuevo. Es simplemente para quitarlo de aquí y tenerlo ya. No. 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 Gracias por ver el video.